Chán, 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 chán Update de subsistence, repetimos, update de subsistence Todos los jugadores a salir corriendo Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda Richard Groy haciendo el cabra Estamos en un, este donde no hay cabras, pues alguien tendrá que hacer el cabra, ¿no? Estamos en subsistence, ha habido nueva actualización Emoción, emoción, atención, atención, qué peligro, qué locura, qué frenesí Porque tenemos nuevas cosas, por supuesto, para proteger a los cazadores Con la excusa de proteger a los cazadores Pues nada, tenemos cosas nuevas, son muy poquitas, esto va a ir rapidito No os agobiéis, simplemente, simplemente, pues vamos a ver si lo adivináis Si adivináis qué es lo que tenemos, bueno, pues vamos a tener Voy a marear la perdiz para mantener el interés en el gameplay Y robaros minutos de vuestro tiempo Como hace el desarrollador con nosotros, los que jugamos este juego Vaya, se ha colgado, fíjate, me han castigado Se colgó el juego o se colgó, ahí está, se colgó el juego Bueno, pues os contaba Tenemos cosas nuevas y nos viene bien esto Porque así ahora reiniciamos A ver si es que puedo Lo mismo no puedo No sé si lo que se me ha colgado es una cosa o es la otra No, esto sigue grabando Dice Build with UDK Was, has stopped working Así que es el juego, es Subsistence El que ha fallado Vamos a ver si puedo darle aquí Eso es Y entonces vamos a ver aquí a Tutipantalla Tutipantalla Estas son las novedades Estas son las novedades que hay en este patch Del 23 de abril Que mira que antes de acostarme ayer lo miré Y no lo había Pero bueno Será que No sé Canadá ¿Qué hora es? Since the Hunter Bueno, pues luces 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 Focos Hay un foco que se puede poner pegado en la pared Y otro que va en un trípode Pero como siempre solo se puede poner sobre una Foundation Base Que es la obsesión de Cold Games Es que siempre pues hay una Foundation Base Si no, no puedes poner nada pues por el diseño del juego No es que sea una obsesión O sea, es que me gusta meterme con él Y unos apliques de luz Unas llavecitas que puedes poner para encender Se supone que cada cosa de estas Pues viene incluida en la misma movida Esto sirve pues para Según él nos cuenta aquí Para cuando nos ataquen de noche los cazadores Pues poder verlos Pero bueno Vamos a hacerlo porque es bonito A mí me puede ser útil Para todo lo contrario Para atacarles a ellos En una de las bases que tenemos Que de noche estamos encima de ellos Pegados Y poderles ver Pero fundamentalmente Desde que hemos entrado en esta espiral violenta Con el juego Todo esto De las placas de metal Ya os puedo contar Por experiencia Eficacia probada Que es inútil Es absolutamente innecesario Todas las planchas estas de metal Hombre Sirven porque como los cazadores Vienen y te disparan con la escopeta Y las paredes son De sus bases no Pero de las tuyas Son como Pues es que A ver si me explico Allí en Canadá Se entiende Que el enemigo Vive en casas de papel Creo que me he explicado ¿No? Como los japoneses Entonces Cuando Los cazadores Disparan a nuestras paredes Pues se rompen Pero Lo que hay que hacer Es no tener ventanas Porque los cazadores Tienen granadas ilimitadas Y entonces Te las van a tirar Y te van a romper La foundation Y todo eso Entonces Lo único que hay que hacer Es tapar las ventanas Con una ventipuerta Que es el invento Que hemos hecho Que vamos a patentar Mientras no fixe tan exploit Where a player Could just add a door Over windows Que es lo siguiente Que ocurrirá aquí Con este juego Pero De cualquier modo Después de esta crítica Feroz Que acabo de hacer Mola Es bonito ¿No? O sea Hace ilusión poner esto Ahora La emoción De este gameplay Amigos Va a estar en ver Que materiales son necesarios Para construir Esta cuestión Cabecera Cabecera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta que el cuerpo aguante, que será el vuestro, yo siempre aguanto más que vosotros, que 500 de vosotros, estrenando en directo Outlast 2. Así que quiero que os dé tiempo a ver este video, que se procese, porque es 4K y nada, que lo veáis antes de que hagamos Outlast. Entonces, os cuento rápidamente lo que ha hecho este hombre, ha sido hacer que para construir las luces hacen falta las plaquetas de metal. Estas plaquetas de metal, pues una, necesitas una, yo me estaba imaginando, porque ya sabéis que me encanta cada vez que hay un update. Digo, ¡ay! ¿Qué hará falta para construir una lámpara? Un proyector de luz, ¿no? Un foco de luz. Digo, 800.000 de zinc, 46.900 piezas de cobre, 700.097,5,4... Llevamos un desfase de audio, piezas de metal, cuero, ¿no? Digo, seguro que hace falta cuero para construir... Vamos a resincronizar, un momentín. Digo, seguro que hace falta cuero para reconstruir los focos, ¿no? Fibra, no sé, todo lo que sea súper chungo de encontrar aquí en subsistence. Pues no, lo que hace falta son plaquetas de metal, no sé cuánta masa y chupa mogollón de luz. Eso sí, eso sí que me he enterado que chupa mogollonazo de luz. Entonces, nosotros ya tenemos tres, hemos sido previsores, ya teníamos tres, porque es un poco... Ya os digo, es con blindar así por fuera un poquito a la altura de ellos y la segunda planta de madera, da igual ya. Y hacer 20 puertas, con eso ya estamos más que cubiertos. Hemos hecho cambios en la base, como veis hemos cerrado aquí porque nos tiraban granadas. Solo tuvimos un ataque y los matamos a todos, ¿eh? Lo que pasa es que lo grabé sin audio, es una puñeta, me dio un mogollón de rabia. Entonces, hemos hecho todos los bajos de la casa, menos este trocito de aquí. Porque por aquí delante no suelen atacar y aquí lo normal es que tienen la granada aquí. Pero nunca atacan por aquí, siempre hacen lo mismo. Vienen por aquí, uno por aquí, otro por ahí, abajo. Ese tira granadas aquí, entonces eso les he levantado. He levantado esta pared para que no lleguen, simplemente porque iban siempre a jorobar ese suelo. Pues bien, me bajé a la base esta de aquí al lado. Esta que tenemos aquí, os la enseño ahora. Esa base de ahí, a la nuestra. Me vine a esta base, me metí, los maté, vinieron aquí a vengarse y me los cargué. Y no han vuelto a aparecer por aquí. Eso sí, ya tienen todos sus petitos, sus cositas, sus casquitos de swap. Este episodio, ya veis como se titula. El survival con muchas luces. Hemos hecho alguna placa de metal por aquí. Porque es imposible que una granada se pegue, pero no sé, te rompen. Y hemos cerrado toda esta parte de aquí, para que no nos cuelen por debajo granadas. Eso es lo que hemos hecho fundamentalmente. Entonces, bueno, yo creo que nos va a dar tiempo a armar unas cuantas luces. Y ya os digo, suena pena que no esté el audio, porque tengo el vídeo ahí. Os lo puedo poner. Cuando me atacaron y me los cargué. Porque lo que más me moló fue el ruido que hace la bala de rifle cuando les das en el casco. Es un ruido muy bonito, la verdad. Eso le ha quedado muy bien. Bueno, el caso es que sigue molando el juego. De cualquier modo, siempre es una aventura. A ver, que es el early access más divertido que hemos hecho nunca en el canal. La verdad sea dicha. Vamos a hacer lo que nos llegue aquí. Mira, una placa, dos placas. Con eso vamos a hacer cinco. Y luego en el zinc que está en fábrica saliendo. Ahí en la minería. Vaya, vaya, vaya. Tú, qué gasto de leña más tonto. Vamos a comer algo. Vamos a tener que matar a alguien. Lo que necesita son circuitos. Ahora lo vamos a ver. Necesita circuitos, piezas de metal y plaquetas de estas. Eso es lo que necesitan para hacerse los focos. Así que vamos a ver qué tal, cómo va esto, cómo rula. Hemos tenido suerte porque el zinc es lo que más escasea. Y realmente, realmente deberíamos montar esto en la otra base. En la base de allí. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ver si por fin esto se convierte en algo. Si eso lo ha arreglado. Vamos a ver. En piel. O sea, seis de piel. Que nos sobra piel. Buah. Tenemos piel para aburrir. Se convierte en seis de piel. Mira. No sabía que teníamos tanto hierro ahí acumulado. Vamos a coger circuitos. También. De aquí. Vamos a juntarlos con esto. Yo creo que con eso nos llega. Vamos a coger esto de aquí también. Vamos a dejar aquí cosas. La piel. Eso. A ver. Aquí también estaría bien porque de balas. De matarlos y defenderme. Eso sí que me ha salido caro. Y sí que me he gastado una cifra. Pistola. No hace falta nada más. Pistola mejorada al máximo. Y ya está. Lo demás sigue siendo un fraude. La escopeta pues ya si pillas cartuchos. Y esta pues para lobos. No vale para otra cosa. Ellos sí te pueden disparar desde lejos con esto. Pero tú a ellos no. Entonces no sale muy en cuenta. No funciona demasiado allá. O sea, no está muy allá. Vamos a dejar aquí esta piel. 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 Esta piel. Aquí podemos hacer otra plaquetilla. Mientras tanto. Venga, vamos a hacer otra. Yo creo que podemos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Hoy va a haber poca emoción. Porque lo único que vamos a hacer es venir aquí, subir, bajar. Venir aquí, subir, bajar. Pero bueno. Aquí nos queda uno. Vamos a esperar. Venga. A ver si da tiempo a que se haga. Esto va lentísimo. Jamás hagas una crate de esto. Es estúpido. Es carísimo. Lo que te pide este tío para hacer una crate de otra lente adicional. Sale casi mejor hacer otra. Hombre, gastas menos masa. Pero. Lo que dice es que esto sale carísimo de luz. Que luego la factura, la factura de la luz es enorme. Venga. Que solo queda una pieza. Muchazo. Vaya, vaya. Esta no la tenía programada esta ventana. Bueno, pues ya está. Nos llevamos esto. Vamos a dejar esto aquí. Que esto es potásico. No vale para nada. Y vamos a dejar haciendo hierro. No sé. Lo siguiente será un lanzallamas o algo. No me extrañaría nada, nada, nada. Que ellos tengan lanzallamas. O algo así. Luego tendremos que sacar a Mianto. A base de golpear. La cabeza de un lobo contra una piña. A ver, allí ha habido algún spawn. Vamos a aprovechar porque la minería es lo más chungo. Ya sabéis que esta zona donde tenemos la base, pues es guay. Que aquí tenemos acceso a todo. ¡Vamos! Jump. Pero esto no es... A ver, ¿esto qué es? ¿Hierro? Oh, potasio. Nadie quiere el potasio para nada. Para hacer pólvora. Sale fatal. Sale carísimo, carísimo. Como veis, muy animados en venir a vengarse. No están. O sea, a pesar de las advertencias fieras del desarrollador que decía ahora pagarás las consecuencias si atacas a los cazadores, pues... Hicimos otra incursión. Nos fuimos a la cabaña que tenemos allí. La que está encima de ellos, que es humillante. Para ellos. Y sin tener sitio donde pudieran reposar las granadas, pues nos freían. Nos freían la casa. Tuve que reconstruirla y tal. Bueno, reconstruirla. No me la iban a romper, ¿no? Pero me atacaron de noche y los maté a todos menos a uno. Que salió corriendo. Ahora tardan más en salir corriendo. Se sienten más... Van más chulitos, digamos. Con los petitos antibalas y todo eso. Siguen durmiendo juntos y no tienen camas. Digo porque he visto por dentro sus bases. Y no tienen camas. Bueno, yo creo que ya nos podemos armar una lucecita. ¡Lucecita! ¡Lucecita! Esto es una serie que había cuando yo tenía tres años. Una serie de la radio. O sea que... Ni idea, ni caso. ¡Lolai, lolai, lolom! ¡Lolai, lolai, lolom! Bueno, ya tenemos seis. Y vamos a hacer todas las que quedan. Una, dos. Con lo cual podemos hacer ocho luces. Básicamente, vamos a guardarnos para la base de allí, la chunga. Y lo que vamos a hacer es montar aquí... Pues por donde vienes. Es que son tontos. Es que esta gente es muy básica. Aquí hemos hecho cambios. Como veis, hemos quitado ventanas. Porque la opción es hacer ventipuertas. Pero ¿para qué? O sea, lo que se ha convertido... Y hemos tirado toda esta pared. Y hemos hecho otra escalera por aquí, como veis. Hemos vallado esto. ¿Por qué? Porque si nos atacan por este lado... Pues solamente... Con subirnos aquí agachados... Pues ya está. Aunque nos tirarán, por supuesto, granadas a este hueco. Aunque esto esté altísimo. Para ellos. Pero... El caso es que no es demasiado... No es muy preocupante. No es demasiado preocupante. Vamos a construir nuestras primeras luces. Porón, 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 porón. A ver... Base light no. Eh... Float light. Hay dos sistemas. A ver... La que tiene pie... Gasta una pieza más de metal. En circuitos gasta lo mismo. Y en plaquetas gasta lo mismo. Y el interruptor... Vamos a ver qué cuesta un interruptor. Clavos. Diez clavos para poner un interruptor. Y cinco circuitos. Y tres piezas de metal. Claro, se funden los clavos. Se baten a punto de nieve. Y cuando estén blanquitos... Con ellos hacemos un... Me encanta este juego. Hacemos un... Plástico. El plástico que lo apliqué. Bueno, pues venga. A ver... Costará, por supuesto, 40.000 de masa. O algo así. 60 de masa. Ja, 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 ja. 60 de masa. Me encanta. Venga, vale. Pues venga. ¿Qué quieres? Venga. Vamos a perder tiempo. Vamos a usar las piezas de... A great. Que no valen para nada. Que te las regalan. Él... Los cazadores no saben qué hacer con ellas ya. Están asqueados de sus piezas. Y con esto hacemos... Pues hemos despilfarrado incluso. Pero bueno. ¿Qué sabe nadie? ¿A quién le importa? Si aquí tenemos autosuficiencia. Vamos a encender también aquí. Porque no sabemos qué hacer con el... Con la grasa. Será por grasa. Aquí. Ok. Ok. Bueno, pues venga. A ver cuántos interruptores habrá que poner. Creo que decía que uno por luz. Venga, vamos a hacer una luz de... Paso de hacerla de trípode. Porque hay que hacer una... Una... Good foundation. Tío, o sea... Trípode y la good foundation. Me encanta. Tu rollo. Está genial. Venga. Eh... Footlight. Se chupa toda la masa. Dios mío. Y toda la luz. Necesita 400 de electricidad. Oh, Cold Games. Oh, yeah, man. Y luego después... Eh... 350 para hacer... Un aplique. Wow. 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 Tío. Vamos a poner el generador al máximo. Vamos a poner esto. Está genial. Dice... Gastas el triple de fuel y te doy el doble de electricidad. ¿En qué parte de Canadá vives, Cold Games? Allí... La compañía La Luz te hace esas propuestas. Consuma ahora el doble pagando el triple. Ah... Ok. Venga, que salga humo. Vamos a encender también. Estoy loco. Estoy loco. Vamos a gastar más piezas. Venga. Más piezas. Ya me da igual todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. ¿Qué hago con esto? Si no vale para nada. Ya no hay upgrade interesantes que hacer con esto. Está que echa humo. Nos vamos a quedar sin fuel, ¿no? ¿Qué más da? Vamos a echar esto. Aquí. Venga, más, más. No eches tantas, tío. Bueno, venga. Vamos a hacer un split. Vamos a poner 5. A ver qué da esto. Con eso tendremos masa suficiente. No, 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 no. Lo que cuesta hacer una luz. Lo que cuesta hacer un aplique. Si quieres que yo te lo haga. ¡Guau! Estamos haciendo una llave de la luz. Por supuesto no va a haber una llave de la luz para todos los apliques. O sea, para todas las luces tendremos que construir. O sea, fijaros lo que cuesta hacer un foco de luz. Me encanta. Es brutal, 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 brutal. Vamos a hacer otro foco. Y ya no tenemos energía eléctrica. Dios mío, no tenemos energía eléctrica. Pero vamos a hacer otro foco para ver qué es lo que pasa. Si se puede poner la misma luz. Subsistence, subsistence, subsistence. Los domingos por la tarde es la mayor. Bueno, pues como esta gente ataca por aquí, pues vamos a poner en la tontipuerta. A ver ahora esto cómo va también. No hay que fiarse nunca de este hombre. A ver si nos llega para hacer ya... No sabemos si hay que hacer otra llave. Pero bueno, al menos tenemos dos luces. Una la necesitaríamos aquí. Vamos a ver de qué va el tema. Sunday morning, tiny morning. A ver, cinco. Por supuesto, por defecto, con todo su cariño, nos orienta la luz al revés. Para que cuando la montemos, no sirva de nada. No, en este caso. Esto es todo lo más alto que puede poner la luz. Y desde dentro no te deja. Rotate, no rota. No se puede rotar. Vamos a ver. Emoción. Claro, te puedes construir una escalera exterior para poner la luz. Y que suban y se lien a escopetazos. No se puede desplazar. No se puede, en definitiva. Vale, vamos a probar otra cosa. Ya tenemos 600 de electricidad. Bueno, esto vamos a ponerlo al ritmillo normal. Gracias por la oferta de 2x3. Aquí tampoco puedo poner la luz. Seguramente no se pueda poner nada más que para adentro, como es natural. No se puede, 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 no se puede. Y no se puede girar tampoco. O sea, esto da para donde da. Tiene que dar, pues, para donde sea. Si la pongo aquí... ¿Qué os parece? Sería un poco estúpido porque... Cogería un ángulo bueno. Bueno, pero, ¿de qué me sirve ponerla aquí si para dispararles tengo que abrir? Entonces, creo que no mola, ¿no? No mola, no mola, no mola, no mola. No se puede girar, no se puede girar, no se puede girar. ¿Se puede poner así como de lado? Pues nada, no hay más tutía que hacerlo como... Podríamos hacer una doble puerta también. Lo estáis pasando bien. A ver. ¡Vienen a por nosotros! Justo ahora. No sé si nos va a dar tiempo a probar esto. Bueno, esto es lo más alto que puedo montar la tontiluz número uno. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que vengan. Porque ese sonido ha sonado a que vienen. A mí me encantaría porque así hagamos el gameplay en alto. Lo que no sabemos es cómo va a funcionar el tema este de la luz. Pero bueno. Cinco. No sé si nos da tiempo antes de hacer otra llave, vamos a ver de qué va el tema llave. Porque no sabemos muy bien de qué va el tema llave. ¿Cómo funciona el tema de la llave? Espera, vamos a ver. A ver si da alguna información. Ah, no, es todas las luces de la casa. ¡Guau! ¡Oh, my God! Podemos poner todo. ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal! ¡En serio! Voy a ponerla aquí al lado. Todas las luces por el precio de una llave. Pero eso es un chollo, tío. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo habrán hecho? A ver. Pero estas no se encienden. Son solo las exteriores, ¿o qué? Y esto es como lo de la nevera. ¿Cómo sabes si se enciende si estás dentro? Dios mío, qué difícil es esto. ¡Oh, cielo! ¡Se ha encendido! Es brutal, Cold Games. Te queremos. Ahí estoy muy hardcore. Bueno, vamos a ver. Aquí nos salía... Ya está, ya estamos de plaquetas. Podemos hacer seis luces. Vamos a hacer otras dos por una cuestión de... Porque le hará ilusión a él. ¿No? Podemos hacer una. Dos. Podemos hacer seis si nos da la gana. Pero no nos va a llegar de masa y de todas esas tonterías. Así que... Nos hace una más. Vamos a destilar... Masa de esta. Que esto está muy bien. Es otro de los grandes bluff del juego. Porque te da masa pero gastas energía. Pero gastas un poco menos que con el generador eléctrico. Tengo un poco de masa. Es interesante. ¿Cierto? Con 59 no nos llega para nada. Vamos a poner todo. Gasta 200 de luz. Nos gusta, nos gusta, nos gusta, nos gusta, nos gusta. Bueno, tenemos otra lucecita aquí. La verdad, con eso ya nos vale. Pero bueno. Y ahora solo queda esperar a la noche. Y nos quedan cinco de estas cosas para hacer para la otra base. Pero claro, esto obliga, ahí está el rollo, obliga a que en la otra base nos tengamos que currar mollón de electricidad y tal. No, nos las llevamos hechas de aquí. Pero para mantener las luces parece ser que son muy, muy, muy caras. Dios mío, esto está muy alto. No oímos nada. Y aquí hacer otra... Bueno, se podría hacer ahí... No sé. Aquí podríamos hacer una... No. No merece la pena. Nos da que da un poco igual. Al final no va a ser corto el vídeo. ¡Lonai, lon! Creo que habría que empezar a hacer trolleos pidiendo que hicieran lana o ovejas. Pusieran ovejas para poder hacer lana. Entonces nos pediría 200 de lana más 15 clavos, 82 berries y... 29 de fuel para hacer, por ejemplo, un corta uñas. Dentro de la lógica del juego. Sería algo así, ¿no? Venga, que se haga de noche, que tengo que acabar el gameplay. Por favor. Bueno, y esto no cunde nada, convertirlo en pieles. O sea, pensé que me iban a dar padded cloth. O sea, los que llevan algodón y plumas. Eso no sirve. ¿Qué es lo que hace falta para hacer eso? Venga, que nos vamos. Rápido, por favor. Vamos a probar esto, que tiene que ser maravilloso. ¡Oh! Deberíamos poner otra aquí, en este sector. ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí tenemos que subir aquí. La escalerita. ¡Oh! ¡Oh! Así que ahora irán al oscuro, básicamente. Bueno, mola, es bonito, ¿no? Eso se ve ahí como una vela, como un cirio, un... ¿Qué? ¿Qué es eso que se ve ahí? Bueno, pues vamos a verlo desde fuera. Nos hacemos una foto, decimos hasta luego. Todo sea que no nos ataquen ahora o algo. Lo que tenía que haber hecho hace 2.500 años es... ¡Guau! 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 Venga, hasta la próxima. ¡Guau! Gracias por ver el video.